Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Qué bueno que siguen con nosotros en su espacio Buenos Días RD, Esmeralda Espejo y un servidor José Alfredo Espinal! Recuerden como siempre que Marcos Cambio sigue cambiándolo todo desde 1971, cambiando cheques, cambiando dólares. Con cuatro sucursales, estamos en la Trinitaria Frente al Metro, en Guravito, en el Sánchez Libertad y la principal de la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Marcos Cambio cambiándolo todo. Escuché esta mañana que ya está parejo el dólar con el euro. ¿Con el euro? Yo escuché eso esta mañana. Ojalá Marcos Pichardo, presidente de Marcos Cambio, pueda escribirnos. ¿Y cuándo? Yo escuché esta mañana que ya estaban a la paga. ¿Qué el euro bajó? Porque el dólar no está subiendo. ¿Qué el euro bajó? Yo escuché eso. No sé qué tan cierto es. Marcos, escríbanos por favor, que usted es el experto en este tema, a ver qué pasa. Bien, señores, instituciones respaldan la modernización y lo que es perfeccionalizar a la Policía Nacional. Instituciones empresariales y de servicios ciudadanos expresaron su apoyo a las iniciativas gubernamentales encaminadas a lo que es modernizar y perfeccionalizar a la Policía Nacional. A Sandy Philpo y Luis Manuel Méndez, presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago y la Asociación de Comerciantes Mayoristas en Prohibiciones Amaprosan, se unieron a la Fundación Vanessa que dirige Juan Ramírez para anunciar su apoyo a la transformación de nuestra Policía Nacional. Vamos a ver las imágenes donde expresan su apoyo a la Policía. Buenos días a todos. Gracias a la Asociación por la invitación de estar aquí, miembro también del Consejo de la Policía Nacional. Realmente la Policía Nacional necesita una transformación y profesionalización. Ese es un plan, un proyecto que es impostergable en nuestra sociedad. Como dice nuestro presidente Sandy Philpo, el desarrollo que lleva nuestro país, el crecimiento que lleva nuestro país, la fortaleza que tiene en el turismo, en la producción industrial y agrícola y en otras áreas, pues exigen una sociedad segura. Pero sobre todo, sobre todo, todo dominicano necesita que sus derechos fundamentales de la vida, la integridad física, la libertad de movimiento, estén garantizados. A los fines de fijar una posición de la institución y de las diferentes instituciones que están dentro del seno de la ASIS, en respaldo a la reforma de la policía. Nosotros entendemos que este es un ejercicio transparente, decidido y sobre todo, que se está realizando de acuerdo a los procedimientos que imponen para realizar una reforma integral de la Policía Nacional. Es la primera vez que en el país se tiene la decisión y en ese sentido nosotros queremos felicitar a las diferentes organizaciones que han estado participando en procura de que podamos tener una policía nacional que esté en condiciones de combatir el crimen organizado, de cuidar vidas y propiedades y de darle seguridad al país. Todos ustedes saben que la República Dominicana tiene... Bueno, ahí está, importante lo que es la transformación que se quiere hacer a la Policía Nacional. Y digo que se quiere hacer porque es un proceso que no será como una varita mágica y que cambiará. Pero lo importante es que se está iniciando y que en unos años, ojalá y que los diferentes gobiernos que vengan puedan seguir esto, sea el propio PRM que se queda, venga la Fuerza del Pueblo, venga el PLD, que le den continuidad y que podamos decir un día tenemos una Policía Nacional transformada, una Policía Nacional diferente. Así es, ahí estaba, escucharon a Sandy Filpo, también al señor Juan Ramírez, presidente de la Fundación Vanessa y Sandy desde la ASIS. También estaba ahí Luis Manuel Méndez, presidente de AMAPORSAN y otros dirigentes empresariales apoyando la reforma policial. Ese señor Juan Ramírez Faña, que es el presidente de la Fundación Vanessa, el primero que habló, es miembro de la Comisión para la Reforma de la Policía. Él está en representación como de sector de aquí de Santiago empresarial. Entonces, hablando en ese mismo orden, el presidente Abinader creó una comisión técnica para lo que es la educación en la Policía Nacional. Eso que venimos hablando siempre que hace tanta falta en nuestros agentes policiales. El presidente Luis Abinader emitió decretos mediante los que se crea una comisión técnica para la retrocuración del sistema educativo de la Policía Nacional, además de una junta directiva que lleva a cabo una transición del Instituto Policial de Educación y un comité académico del Instituto Policial de Educación, IPE. La comisión que llevará a cabo la reestructuración del sistema educativo está integrada por Roberto Santana, quien coordinará al equipo Miguel Escala, Mukién, Adrián Zan, Eladio Uribe, Radamés García González, Osvaldo Santana y Gregorio Montero. Esta comisión tiene el objetivo de propiciar el buen funcionamiento de los trabajos de transformación en lo que es materia educativa para la Policía Nacional. Importante. Así es. Miren, y lo que se veía venir ya ayer se dejó establecido y fue el paso del productor de televisión, humorista, productor de cine, actor y todo esto, Roberto Ángel Salcedo, conocido en aquellos tiempos como Robertico Salcedo, hijo de don Roberto Salcedo, el exalcalde del Distrito Nacional, dio el paso al PRM, ya está de manera oficial en el partido revolucionario moderno, Robertico Salcedo, que hace mucho se venía pronunciando a favor de las obras del gobierno del presidente Abinader. Ahí está junto entonces a las autoridades principales del partido de gobierno, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía. ¡Qué gran novedad! Ahí está, sí, se le dio una novedad ayer. ¡Qué gran novedad! Robertico anuncia, mañana le tendré una noticia, algo así fue, a través de las redes sociales. ¡Qué novedad! ¿Quién no sabía que era del PRM? Ya. No, no, el de mañana. ¿Quién no sabía que era del PRM? De manera oficial, no. Bueno, pero por Dios, anda activo con el presidente de la república, con diferentes dirigentes PRMistas. Ah, ella anda recorriendo el país. Se había hablado también de posiciones que podía ocupar Roberto Ángel Salcedo, Robertico, mejor conocido. De la vez de cine se habló. ¿Quién no sabía que él era del PRM? Entonces él le decía, les voy a anunciar algo, ay Dios mío, ya, ¿qué fue lo que va a anunciar? No, pero ella era del PLD primero. Bueno, claro, pero ellos le pusieron bravo. Y uno pensaba que se iban a ir para la fuerza del pueblo, porque su padre tenía buen vínculo con Leonel Fernández, que lo tiene todavía, y uno pensaba eso. Entonces, Alfredo, es que muchos que están en la política no son los vínculos sentimentales que puedan tener. Usted sabe que es otra cosa. ¿Y quién está en el poder ahora mismo? El PRM. ¿Y usted cree que fue por eso? Son negociantes. No, no lo voy a decir. ¿Y cómo son? No lo voy a decir. ¿Cómo son si viven cambiando de partido según le convenga? No, pero yo tenía muchos años ya en el PLD. Bueno, pero el momento que ya no le convenía el PLD, en el momento... Es que hay momentos que la separación... Sabemos que Danilo Medina mandó a votar a su gente en contra de Roberto Salcedo en el Distrito Nacional como alcalde, las cosas cambiaron. Entonces, no se va para la fuerza del pueblo. Como usted dice, que hay más cercanía, que hay más amistad. No se va para el PRM porque hay más beneficios. Bueno, quizás fue que lo trataron mejor. Sí, claro que sí que lo trataron mejor. O sea, lo trataron mejor, con más amabilidad. El padre de Roberto tiene un cargo político. No, creo que no. No, pero le hubiera sido anunciado con nombrado. No, no, don Roberto no. Y a Robertico se ha anunciado en diferentes posiciones. Él irá al gobierno, yo creo que sí. Seguro que lo van a juramentar ahora y ya le anunció ahora la entrada. Ah, él tiene aspiración a diputado, dicen ellos aquí. Bueno, pues tendrá entonces que... Ah, bueno, el otro... A propósito de eso, escuché ahí que a lo fue que va a aspirar al senador. Y se va del PLD también. Y se fue... No, ya renunció al PLD. Ya renunció al PLD. ¿Y por qué diría? ¿Por el PRM? Claro. ¿O la Fuerza del Pueblo? No, no, se fue por la PRM. No ha dicho que se fue para el PRM, pero yo digo que se fue para el PRM. Es que la mayoría de músicos, comediantes y todo eso están o en el PLD o en la Fuerza del Pueblo. En el Congreso actualmente. El único cantante que está en el PRM ahora mismo, conocido, es Héctor Acosta como senador, que yo sepa. Pero después, Juliana O'Neill es diputada por la Fuerza del Pueblo. El comediante, el boli, es diputado por el PLD. Y el PLD. Y hay otros más. Pero eso no quiere decir que a los fútiles se vayan para el PRM. Y miren, para que ustedes den la cosa de la vida, esos diputados, esos legisladores, a los que me he referido, he hecho referencia, van al Congreso. O sea, van y se sientan y... Bueno, Juliana está haciendo un buen trabajo. Y opinan. Igualmente que la bailarina Betty, Betty Jerónimo, también es diputada. O sea, nos han sorprendido porque en aquel... Betty aspira a ser ahora alcaldesa. Alcaldesa, creo. Y ella es una buena política. Sí. En el pasado tuvimos a quien, a un pelotero, Ramón de Cique fue alcalde y tuvo problemas con... Está preso, creo. No sé. Sí, pero esto no es nada más... Sergio Vargas también. Las leyes no son solamente de ser famoso, de tener view, de estar pegado. Porque usted dice de Betty, pero Betty no se quedó moviendo las chapas. No, no, está preparada. Betty se fue preparando poco a poco. Bueno, porque ella bailaba, eso es lo que ella hacía. Sí, pero no moviendo las chapas. Pero ella se fue, claro que sí, divertido con Jorge, eso es lo que ella hacía ahora. Ella se ha destacado, ella se ha preparado, ella se ha educado y se ha entregado a su carrera política. Pero no todos van a hacer lo mismo. Entonces, porque usted tenga mucho view, porque usted sea famoso, porque usted tenga ahora medio de comunicación, no quiere decir que usted vaya a legislar bien. Usted tiene que prepararse. Porque hay muchos de esos pegados, que tienen muchos canales de YouTube pegadísimos, que no tienen ningún tipo de preparación. O que vaya a ganar. Académico. Porque Villalón una vez aspiró también y no ganó. Y Sergio Vargas, que fue también. Pero tiene la oportunidad, se le da la oportunidad. No, claro que sí, tiene la oportunidad. Y qué bueno que incluyan gente diferente, que quieran los jóvenes incursionar a la política, porque hace falta. Porque aquí hay muchos dinosaurios ya, que estamos cansados, que son los mismos, los mismos, los mismos. Pero también yo entiendo que los que entran a la política deben irse preparando. Que tengan muchos años, eso no importa en el cargo. A mí lo que me importa es lo que están haciendo. Porque muchos años y haciendo nada. Pero eso es lo que hacen con tantos años, que se acomodan. Y otros, yo digo, cuando yo hablo de dinosaurio, yo hablo de Leonel Fernández. Yo hablo de un Danilo Medina también. De Hipólito. De Hipólito. De Milagros Ortiz. Pero ya Hipólito como que, de verdad, Hipólito está ahí, aunque el gobierno gran parte es nombrado por él. Pero como figura política así aspirar a un cargo ya no está. Milagros Ortiz. El PRM debería ir pensando en eso ya. También salirse. Entonces ahí yo hablo de esa gente. El presidente, mire, son personas que tienen muchos méritos en la sociedad. Milagros Ortiz Bosch es una señora. Que puede ser guía para los jóvenes de ahora. Exactamente. Pueden ser asesores. Claro. Pero Milagros Ortiz Bosch debería estar pensionada en una casa en Jarabacoa y que la vean a ver sus nietos. No, no, tampoco la ponga así. Por eso así. Pero sí, pero no debería estar en un cargo público. No, 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 no. No, no, pero eso son cosas de ella, que ella es donde ella quiere estar y con quien ella quiere estar. Ok, bueno, está bien, eso es cosa de ella. Usted dice que no debería estar en un cargo. Yo también lo recomiendo. Ah, bueno, déjeme que yo le recomiende eso. Que se vaya a Jarabacoa, se sienta allá en una mesadora y no fuña más, que se quede ahí. Es igual que la señora, esta señora que está en la embajada de los Estados Unidos. Sonia Guzmán de Hernández es una mujer ya... ¿Ustedes no han visto a Sonia personalmente? No es lo mismo, señores. Las energías no es lo mismo cuando ya tú tienes una edad. No le falta fama, dinero, comodidades, poder, porque tienen a su gobierno gobernando. Y yo digo, ¿qué bien sería que esta gente se dediquen a guiar a los jóvenes que están en la política a la hora de su experiencia? ¿Qué bonito sería, por ejemplo, un Leónel Fernández preparando a un pupilo dentro de la fuerza del pueblo para que aspire a la presidencia? ¿Qué bonito sería? Pero no quieren soltar eso. Mire, si el gobierno del PRM ahora mismo es el que está dirigiendo el país, y Milagro Sutil Bosch o la señora Sonia Guzmán de Hernández, una embajadora y la otra directora de ética gubernamental, son personas que, aunque no estén en un cargo público, son personas que tienen el mismo poder en este gobierno, en el PRM, por su nivel, por su prestigio. Pero hay otros más. Aquí hay muchísimas personas que ya deberían, en esos cargos, dejárselo a otros. Por ejemplo, el PRM ahora tiene personas en ministerios jóvenes, Paliza está en un lugar, por ejemplo, para citar un caso, la mayoría de ministros que tiene este gobierno, la mayoría, ¿verdad? Son personas relativamente jóvenes. Y tú sabes el caso de los diputados, la corriente de diputados jóvenes que hay. Por ejemplo, mencionar, tú mencionaste a Juliana, que es la fuerza del pueblo. El boli que es el PLD, que no sé, el trabajo de los diputados, no sé. Pero hay un Horacio, José Horacio, creo que lo llaman. Horacio, José Horacio, y también el mismo Omar Fernández. Omar Fernández. Usted lo ve que son de partidos diferentes, tal vez con visiones diferentes, objetivos. Y sin embargo, es bonito ver la amistad que hay entre ellos, que no pasa con estas personas de antes, por decir, con un Leonel, con un Danilo, que usted no los ve que comparten, que se abrazan, que se toman selfies. Entonces, eso es un buen mensaje. Y por eso yo digo que deben de darle paso realmente a la juventud. Pero a una juventud que se vaya preparando académicamente, a una juventud que tenga ciertos valores de formación, que no porque sea hijo de equipo político, o no porque consiguió dinero, quién sabe cómo, de qué manera, entre a la política. Eso es lo importante. Ese hijo de Leonel Fernández tiene mucho futuro en la política. Es un muchacho que propone cosas valiosas en el Congreso, Omar Fernández. Y es muy... Activo. Tiene mucho... ¿Cómo usted decía? Activo, es muy activo. Es muy activo y tiene mucho parecido en su accionar también a su padre. Es muy cauto en sus pronunciamientos. Más moderno, ¿verdad? Es decir, más moderno, pero tiene como esa línea de su padre. Ahora, ese muchacho está en campaña, él siguió en campaña igualito. Él pasa los fines de semana en los barrios. Ese es un político. ¿A qué aspirará para las próximas elecciones? No, quién sabe si quiere repetir... Senador o alcalde. Yo creo que él tiene que seguir como diputado. No, yo no creo que él va por ahí, no va por ahí. No, porque también no se puede correr más que la bola. Bueno, pero eso lo dice usted, pero yo creo que él va por otra parte. Bueno, hay que montarse en la realidad. Aquí hay muchos amigos en Santiago. Y no ha dejado de trabajar. Aquí hay muchos amigos en Santiago que debieron estar ahí como regidores en el ayuntamiento. Quisieron ser diputados, alcaldes. Y hay fracasado. Amigos del medio. Hay fracasado. Algunos. Y debieron ser regidores. Eso es así. Porque el tiempo, hay que esperar su tiempo. Hay que esperar su tiempo. Eso es así. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Así es.